Mira, en este proceso que ha vivido la República Dominicana, debemos reconocer que la Junta Central Electoral actual se agrega un porcentaje importante de organización, transparencia y agilidad. Hemos cumplido una etapa que cierra un ciclo político, como yo dije antes de las elecciones, y veo que medios nacionales o comentaristas nacionales están acuñando la idea de que ciertamente estamos cerrando un ciclo político, en la que a futuro pareciera que organizaciones que presentaron las mejores credenciales no tendrán el posicionamiento a partir de estas elecciones que presentaron en el pasado. Se ha dicho mucho de cómo sortear la suerte de esos partidos mayoritarios que hoy serán minoritarios, o en proporciones para lo que era su poderío, como es el PLD, PRD, y tendrán la suerte de correr, la misma suerte que ha tenido otros que ya no están. Pero sobre todo se plantea la de la transformación de las figuras políticas visibles para los distintos cargos. Hay un artículo interesante de AM, antes del mediodía, no recuerdo el apellido de la articulista, y hace una crítica muy certera, en algunos puntos de acuerdo y en otros no tanto, sobre la elección de los diputados y senadores. Sobre todo que repiten aquellos que tenían cuestionamientos morales para ejercer la función de legislador y repiten. Ha habido un desbordamiento. Entonces, la sociedad que vota no le ha tenido en cuenta ningún tipo de accionar particular de su vida privada. Y su desconocimiento de la función, de la función a la cual se refiere la legislatura. Pero ya estaré tratando más ampliamente sobre el proceso de transición o lo que yo he llamado que se cierra un ciclo político en la vida nacional y inicia otro. En razón de que ya Luis en el 28 no estará como candidato. Dirigirá sus fuerzas a lo interno de su partido y hacia afuera. Por otro orden, quiero, con una especie de esperanza de que la solución de Haití esté llegando con las fuerzas multilaterales o la fuerza de Kenianas, y esperando que el gobierno de transición o el consejo de transición puedan elegir el plan verdaderamente de restablecer la institucionalidad y la paz en la República de Haití. Aquí en lo particular hay un tema que fue el de lo municipal, pero me gustaría darle mayor énfasis partiendo de la gestión que procura instaurar el alcalde Alex Díaz, y el cual la sociedad debe verlo con un interés, pero con interés devolviendo civismo y compromiso. Si queremos una ciudad limpia, el esfuerzo que está realizando la alcaldía en limpiar la ciudad, no podemos darle como respuesta ensuciando. Porque de lo contrario, no habrá forma de alcanzar la ciudad viable y amigable que queremos. A veces es duro porque la autoridad tiene que asumir posiciones duras, pero con una pequeña labor de orientación, como lo hemos tratado de hacer desde este programa, cuando hemos criticado que la misma población se crea vertederos improvisados, y no sé qué es lo que tienen algunos ciudadanos, que tener una funda en el frente de su casa le da no sé qué cosa, que prefieren ir y tirarla en una esquina donde nada es nada. Eso tenemos nosotros que responderle a la alcaldía, a nuestra ciudad y a nosotros mismos. Y por último, el tema que hoy ocupó el programa se está de acuerdo con la propuesta de Vinicio Castillo. Quiero decirle, con respecto al voto obligatorio, en algún momento nosotros tuvimos una especie de voto obligatorio que incluso en las cédulas se nos marcaba. Si votó o no votó, ya hasta se le calificaba en algunas instituciones. Usted no votó. Pero actualmente hay una gran cantidad de países que tienen el voto obligatorio. Y en ocasiones, que podríamos señalarla, y en ocasiones Francia utiliza el voto obligatorio para la elección de sus delegados al Congreso y senadores y demás, porque es una forma más que de imponer, es la de visibilizar la disidencia en la población. Porque tú puedes emitir un voto vacío y mandas un mensaje. En vez de tener nosotros un porcentaje de abstención y de falta de interés, como se ha discutido aquí, que los partidos saben que han sido los causantes en su gran proporción, a este descontento. Pero también hay mucha gente, como decía yo antes, muy bien plantada en este país, que viven entre nosotros, que tienen sus capitales y no dependen de los gobiernos, como ellos dicen. Pero le importa poco con el que define la política nacional. Y eso es un acto de irresponsabilidad. Pero la Constitución Dominicana actualmente establece que es un deber, un derecho, primero un derecho, pero es un deber votar para alcanzar objetivos democráticos de elegir y de ser elegido. Entonces, no es descabellado la procura de que mayor cantidad de personas se interese en el sistema, no para votar por el partido. No es un asunto para que los partidos tengan más. Es para que el sistema democrático y las elecciones como institución de elegir tengan más participación. No es para los partidos. No lo podemos pensar que es para que para que el huido, para que el fuerza del pueblo obtenga más números. No. Es que del mayor número salga el 50 más uno. Pero reunidos, es decir, votando todos. Entonces, yo creo que debemos analizar como se ha propuesto la de la obligatoriedad por la institución de las elecciones, no por los partidos. Piénsalo así. Es que el ciudadano tiene que dar muestra de cumplimiento de su deber como ciudadano. Que entre otras cosas, no es solamente pagar impuestos. Es involucrarse en la toma de decisiones de la nación. Lo mismo ha de pasar con que yo tengo una posición que se la plantea Roger Marte ayer, que a pesar de que nos pone una teoría de un solo gobierno, por la cantidad de diputados y senadores que tiene y de alcaldía que tiene, solo la prudencia del presidente puede controlar las apetencias de otros cuando se tiene tanto poder. y le estamos dando el voto de confianza de que puedan manejarse, que teniendo la responsabilidad de ser el contrapeso del poder político que tiene el presidente en un momento determinado, se pueda legislar verdaderamente con un orden crítico, justo, pero sobre todo adecuado al orden democrático y principalmente constitucional. No se puede avasallar, no se puede decidir por todo lo que grupos políticos se interesen. Nuestro apoyo ha sido irrestricto al presidente Luis Sabinader a este proceso, pero estaremos observando que lo primero que debe tener un congreso en esta gestión es dedicarle a legislar y constituir las instituciones que dice la constitución que debimos de tener como es el referéndum aprobatorio, que es uno de los mecanismos que tendrá la condición para poder concretar una reforma constitucional y lo dice la propia constitución. Muy bien, Francis, muchísimas gracias por tu tema.